Durán. Al respecto de este proyecto que a consecuencia de la sentencia de la Corte Constitucional hemos pedido, hemos elaborado el informe para que vaya al archivo, es necesario puntualizar algunos temas que yo creo que son de fundamental importancia. Ciertamente, la sentencia de la Corte Constitucional fue determinante y eliminó el techo para las utilidades para los trabajadores, especialmente de las telecomunicaciones, los trabajadores petroleros. Pero sí es necesario que este pleno sepa que eso, esa sentencia se dio antes de las, de la entrega de las utilidades del año dos mil dieciocho, pero lamentablemente no pasó nada con la situación económica de los trabajadores. Este, esta ruptura del techo solamente benefició a los empleadores, más no a los trabajadores, porque a todos los trabajadores se les pagó hasta ocho mil dólares de utilidades y no se les ha dado un solo centavo más. Por lo tanto, yo creo que es necesario dejar sentada esa, ese llamado de atención, que definitivamente habemos unos legisladores y legisladoras que legislamos en verdad para favorecer a los trabajadores de nuestra patria, pero hay otros legisladores que legislan con el cuento de favorecer a los trabajadores solamente para beneficiar a los empleadores. Eso quería decir, y por favor que vaya al archivo este informe. Gracias, señora asambleísta. Existe un...